...séptimo taller de español en la aventura del saber... ...con la compañía y colaboración de Lola Pons... ...filóloga y profesora de la Universidad de Sevilla... ...hoy hablamos con ella del uso de los signos de puntuación... ...en el español escrito, bienvenida Lola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, buenos días. Oye, vamos a ver, ¿todos los idiomas cuando se escriben... ...necesitan puntuación? La puntuación, los sistemas de puntuación... ...son sistemas obviamente secundarios... ...con respecto a la expresión oral... ...de manera que hay muchos sistemas de escritura que nacen... ...y en una fase posterior... ...es cuando incorporan los signos de puntuación... ...pensemos en, por ejemplo, la lengua de la que justamente... ...viene nuestro sistema de escritura, el latín... ...en el latín existían un pequeño repertorio... ...de signos de puntuación, el punto bajo... ...que es como nuestro punto actual... ...el punto medio, el punto alto, o sea, tres puntos... ...por eso se habla a veces de sistema ternario de puntuación... ...pero aunque eso se describe en muchas ortografías latinas... ...los describían, los retóricos... ...realmente en general no se usaba... ...de manera que hemos tenido una lengua como el latín... ...con una amplia tradición literaria y escrita... ...que no usaba tan intensamente los signos de puntuación. ¿Y para qué sirven los signos de puntuación? Pues depende de las épocas... ...en la Edad Media, con un alto número de población analfabeta... ...había una práctica social muy común... ...por la que alguien leía en voz alta ante los demás... ...que no tenían libro y no sabían leer. En esa época los sistemas de puntuación de las lenguas occidentales... ...están muy ligados a la pauta de la respiración... ...es esa idea que tenemos de que la ortografía... ...los puntos, las comas señalan pausas en la oralidad. Realmente eso ha cambiado bastante... ...sobre todo desde que se extiende la práctica... ...de la lectura silenciosa, de la lectura privada... ...y hoy pensamos, hoy sostenemos, que los signos de puntuación... ...son formas de dividir internamente la información de un texto... ...no están forzosamente ligados a las pausas en la oralidad. Y hay mucha diferencia, por ejemplo... ...porque cuando lees en inglés... ...la puntuación es extremadamente diferente, ¿no? Es, primero, menos frecuente... ...es decir, que hay menos cantidad de signos, ¿no? A la hora de, por ejemplo, ver una página de un libro en inglés... ...a verla en español, ¿no? ¿Y eso por qué es? Tenemos dos cuestiones interesantes... ...porque una es el repertorio de signos de puntuación... ...y otra las normas con las que aplicamos esos signos... ...y es cierto que los signos de puntuación... ...en tanto que repertorio, o sea, los puntos, las comas... ...el guión, etcétera... ...son compartidos por buena parte de las lenguas occidentales... ...y en eso tiene que ver la imprenta... ...cuando se generaliza ese fabuloso invento que es la imprenta... ...se empieza a hacer más intenso el uso de signos de puntuación... ...desde la época medieval, donde los textos apenas utilizaban signos... ...como pasaba en latín al siglo XVI y en adelante... ...vemos que crece el uso de signos de puntuación... ...eso es un proceso que ocurre en el español... ...en los libros escritos en España... ...y que también ocurre simultáneamente... ...en los libros escritos en otras partes de Europa... ...pero, eso sí, cada una de esas lenguas... ...cada uno de esos idiomas... ...reguló el uso de estos signos de manera diferente. ...da la impresión, por lo menos, es una cosa totalmente, en fin... ...imaginaria, ¿no?, pero que te imaginas precisamente... ...al leer en inglés y leer en español... ...como las letras, perdón, las palabras son más cortas en inglés... ...las frases también suelen ser más cortas, tal... ...necesitan menos, hay menos subordinadas, por decirlo así... ...¿no?, parece como que necesitan menos signos de puntuación. Sí, nos puede dar la impresión incluso tener un texto más limpio... ...de este tipo de marcas. Oye, y también hay diferencias, ¿no?, a la hora de puntuar... ...por ejemplo, entre grandes escritores en español, ¿no? Yo pienso en García Márquez, o en Bergamín, o en Borges... ...y la diferencia es extrema, ¿no? Claro, aunque los signos de puntuación, como decíamos anteriormente... ...no están ligados ya, o se piensa que estén ligados... ...a nuestra forma de decir oralmente el texto... ...sino de distribuir internamente la información... ...hay también una serie de diferencias subjetivas... ...entre cómo entendemos de un hablante, de un productor textual a otro... ...que está distribuida internamente esa información... ...de tal manera que un mismo texto, puntuado por ti y por mí... ...puede tener diferentes números de comas, diferentes números de signos... Y ser correctos en ambos casos. Y ser correctos ambos. Hay, eso sí, aspectos que no son subjetivos... ...hay normas que tenemos que son de obligado respeto... ...y que son fáciles de... Claro, lo de los tres puntos, en vez de siete u ocho... ...no hace falta poner más. O que, por ejemplo, después de cosas como... ...por ejemplo, o es decir, o sea... ...siempre ponemos una coma. Bueno, pues eso no es interpretable. Eso podemos escribir al texto tú y yo... ...y ambos tenemos que poner la coma después de decir... ...o sea, en primer lugar, etcétera. Por lo menos, según lo que dice la Real Academia... ...que no siempre se sigue, porque recordarás que hubo... ...una polémica bastante, yo diría que incluso agria... ...los años 30, entre Bergamín y la Real Academia... ...a propósito de la coma delante... ...o después de la conjunción copulativa. O sea que, bueno. Hay quien hace de la ortografía algo idiosincrásico... ...tenemos el ejemplo de Juan Ramón Jiménez... ...con su Jota Cochante, ¿no? Que escribía cógelo con Jota... ...y ahí quien, bueno, traslada un poco también... ...su imagen personal al uso ortográfico. Pero, en fin, el resto de los mortales nos guiamos por la... Bueno, vamos a ver el vídeo que nos has traído... ...y luego lo comentamos, ¿vale? Si les duele ver este verso del Tenorio con Erratas... ...pueden sumarse a un nuevo ejército... ...el Ortográfico. Una suerte de vengadores del correcto castellano... ...Acción Ortográfica de Madrid... ...denuncia que en el espacio público... ...hay muchos mensajes que duelen solo de leerlos. Los acentos son los grandes olvidados restaurantes... ...en los que se sirve atún y lacón. No le damos tanta importancia... ...primero porque hay algunos mitos... ...como que la mayúscula no se acentúa... ...cosa que la mayúscula se acentúa... ...no se acentuaban hace muchos años... ...entonces una tilde inexistente o mal colocada... ...es una falta de ortografía. Cuidar la ortografía es cuidar nuestra imagen... ...nos dicen, ¿cómo le afecta a cualquier negocio... ...que su rótulo esté mal escrito? Yo creo que negativamente, ¿no? Pierde un poco de seriedad... ...y al final, bueno, pues tus palabras son tu imagen... ...y hay que cuidarla, ¿no? Igual que cuidas tu manera de vestir. Qué bien, ¿no? Lo de perder seriedad y es verdad, ¿no? Cuando ves algo... ...y otro decía, ¿no? Y es que te duele realmente... ...no sé, da mucha rabia, ¿no? Porque parece como que hemos mejorado mucho... ...el nivel cultural en España y sin embargo... ...cada vez se ven más descuidos de este tipo, ¿no? Sí, que son muy peligrosos porque están en los espacios públicos... ...y son una fuente constante de imágenes visuales con errores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? ¿Los errores ortográficos y relacionados con la tilde? Pues a ver, para hablar, por ejemplo, de signos de puntuación... ...podemos fijarnos en, como decías antes, los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son solo tres en español... ...hay gente que piensa que va a hacer más suspensivo el punto... ...si le pones seis puntos o doce... ...me decía un alumno hace tiempo, como son gratis, pongo más, ¿no? Pues no, aunque sean gratis... ...son tres y solo tres. Otro error común, alguno de ellos ha salido aquí en el vídeo que hemos visto... ...pues separar el sujeto y el predicado cuando van seguidos... ...separarlo por una coma. Es decir, aunque yo oralmente haga una pausa y diga... ...mi amiga Carmen es de Cantabria, ves que he hecho una pausa ahí... ...yo ahí en medio no puedo poner una coma... ...aunque yo practique esa pausa en la oralidad. Como hemos dicho anteriormente, realmente el sistema de puntuación... ...es un sistema gráfico, no refleja la pausa oral... ...sino la distribución informativa, la organización del texto... ...y por eso diríamos mi amiga Carmen es de Cantabria... ...sin poner ahí la coma en medio. Otro error común, el que tiene que ver con el signo de interrogación... ...los signos de interrogación y de admiración, este también ha salido ahí... Eso pone en inglés, ¿no?, que solo se ponen al final... ...y aquí se ponen, ¿no?, en castellano al principio y al final... ...y luego el doble punto ese, ¿no? Exactamente, pues esos son dos errores clásicos... ...el signo de interrogación y el de admiración español... ...pues es una creación fantástica que el español puso en circulación... ...a partir, fundamentalmente, del siglo XIX... ...ese signo de apertura, de interrogación, de apertura, de admiración... ...el de cierre contiene ya un punto... ...por eso después de cerrar una pregunta o cerrar una admiración... ...no ponemos otro punto y empezamos con mayúsculas. Otro error... Porque esas cosas han cambiado, ¿no?, porque yo recuerdo haber visto en algún libro... ...los dos puntos. Se puede poner, por ejemplo, una coma después de un signo de interrogación... ...y a continuación empezar con minúsculas, porque digamos que esa coma anula al punto anterior. Otro error frecuente, que esta es una invasión del inglés, es el uso del apóstrofo... ...de esta comita volada que algunos emplean en los decimales. 0,5, 1,2, y en vez de ponerlo con coma, que sería la tradición que nos ha venido... Sí, o con un punto abajo. ...con un punto, pues se pone con esa coma volada, con ese apóstrofo. Bueno, pues no lo hagamos así, porque nos cuesta muy poco trabajo bajar eso. De todos modos hay que decir también, Lola, que los filólogos cambiáis mucho de opinión... ...porque me estabas diciendo, bueno, podemos hablar del, yo te decía, ¿no?, podemos hablar de tal libro... ...del uso del castellano de María Molinero, no sé qué, o tal... ...y tú me decías, no, mejor este que está, ¿no?, el libro de la RAE que está actualizado. Sí, esta es la última ortografía de la lengua española, de 2010, y está editada por la Real Academia Española. En España tenemos una academia de la lengua, la Real Academia Española, que es la que dota de normas... ...a la lengua, a nuestro idioma, y son esas normas las que se enseñan en los colegios y demás. Entonces, esta ortografía de 2010 ha proporcionado los últimos cambios... ...con respecto al sistema gráfico del español, que no son muchos en los que se refiere... ...en los que se refiere a este asunto del taller de hoy, no son muchos en los que se refiere a la puntuación. Son más, a lo mejor, los que se refieren al acento que vamos a tratar dentro de 15 días. Sí, en el próximo taller, sí. Muy bien, muchas gracias, Lola.